Se acompaña mi gente de la trayectoria de pango Ahuevo ya presente, damas y caballeros Hoy ya presente para mi cardal Venga pa'l famosísimo Ese dominicano ya presente hoy Damas y caballeros, seguimos avanzando Damas y caballeros Vamos a invitarlos a bailar Una cumbia editada Algo de mi cardal, famosísimo Marquitos Si señor Bueno pues damas y caballeros Con esta canción No quiero que se me quede sentado el Marquitos Fabey Quiero que se me pongan a bailar Damas y caballeros Vámonos a bailar Una cumbia sabrosa Esa noche de todos los Fabey Vamos a bailar Que suene perrón Y vos La chica Fabey Desde Brooklyn Dice blanco Verde y blanco rojo Los colores de bandera Somos todos los Y Desnutibles Del sabor Aquí donde quiera Venga para Ese indestructible mayor Ese Juve Ríos Pulisidades Alex Sofío Ese John de Ríos Juárez Miguel Palacios Ese estuvo Alessandra El Chato Chato de Galvez Jordi Lleguito Ese Vena El Cheo Ese Toro Vamos a bailar Venga para Ese Junior Juanito Y Anelito Echale sabor Siempre aventamos Que siempre Venga para El Sol Almita Y Griselda Vamos a bailar Que suene perrón Todos los Fa 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 Fabe Esa noche Vengan para El Marquitos Que suene perrón Echale sabor Dice Sonido Queens Ya llegamos contigo Dice Ya nos reportamos 3, 2, 1 Marquitos Pavel Esas noches Desde Brooklyn, Nueva York Hoy, mañana y siempre contigo Marquitos 3, 2, 1 Venga para la tini Venga para esa Esa papá Venga para esa carismática La güerita La Jenny Ese Mickey Y que suene Y su Elizabeth Esa carismática Azul Abandonado Esa noche Que suene perrón Ese Magic Star Matthew La chica solidera Que suene perrón Speedy Venga para olvidar Esa noche Betos Voy, 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 voy Y todos los babés Y suene los babés Siempre con el grito de guerra papá Sale La cámara chambera La cámara chambera Como se espera Tony Martínez Esa noche fue en Nueva York Desde la urbe de hierro Sale La cámara chambera La cámara chambera Ay mamachita Venga otro pedacito para el Marquitos Vamos a ver Vamos a esperar El amanecer Dice agua dulce Agua salada Anunciando su llegada Venga para usar de Stuart Ese Juve Ríos Johnny Chaldo Juárez Alex Sofío Esa blanda y vena Alex Ese Galvez Ese Cheo Gómez Alexander Venga para ver el Carmen Esa noche almita Que suene para Griselda Vamos a ver Que suene perro El famoso Chío Esa noche es malcanzable Es el sabor Ya presente Dice venga para El Tormenta Tormenta Sonidera TV De Nueva York Venga para la muñeca De Nueva York El gatito VIP Es el Chale Ruiz Todos los que faltaron Que suene perro Vamos a bailar Sale Venga a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae Me rodea en el cristal Me siento vacío Si no estás a mi lado De cuando como yo Tienes que partir Échale sabor Dice mucho Dice el ser número uno Dice otro Dice el ser número dos Nosotros decimos Como Adolución Fantásticos De Nueva York Venga para el maldito Yeah, yeah, yeah Lupe Mari La güerita Jessica Esa noche Venga para Jessica Esa desmadrosa Dominicano Ese yo va Sonido Queens Hoy nos dice el Osi Que suene para el Osi El Osi El Osi Fantásticos de Nueva York Esa noche Vamos a bailar Sale Todo la noventa Todo la cincuenta y dos Todo Queens Nueva York Sale Ahí nomás Altamente adictivo Queens 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 Queens